Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Hoy al fin es deuda pagada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás Para olvidarte, aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio tu amor Fue como el sueño dorado Fui muy feliz a tu lado Para qué negártelo Pero los sueños se espuman Tu amor se hizo espuma No sufras por qué Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, sobreviviré Sobreviviré, ya lo verás Para olvidarte, aborrecerte o quererte más Sobreviviré, claro que sí Aunque reviente contigo o sin ti Sobreviviré, sobreviviré Sobreviviré, ya lo verás Para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Contigo o sin ti Mole, mole, vale, vale No sufrimo anda Quítate más No sufrimo anda Well, menos No sufrimo Real Feliz LoUS Engagra No sufrimo En unos minutos, más de la extraordinaria interpretación de Lucero. ¡Suscríbete al canal!